¡Suscríbete al canal! El Redwood Empire Food Bank, con el apoyo de la Guardia Nacional y los voluntarios, actualmente están empacando más de 5,000 cajas de alimentos al día para miembros de nuestra comunidad que lo necesitan. Y están necesitando más alimentos y fondos para ayudar a mantener este servicio. La ciudad de Santa Rosa se ha unido al Banco de Comida para recaudar $25,000 para ayudar a alimentar a aproximadamente los 164,000 niños, personas de tercera edad y adultos que estarán en necesidad de alimentos frescos y comestibles para comer en el Condado de Sonoma durante la emergencia de salud pública. Ahora, hasta el jueves 30 de abril, considere hacer una donación en línea en srcity.org-fooddrive para apoyar a las familias con hambre en nuestra comunidad. Incluso, una donación de $10 proporcionará 20 platos de comida a nuestros vecinos que ahora se despiertan con hambre cada mañana. Si no puede hacer una donación en línea, este es el momento. Pase por el estacionamiento del ayuntamiento en su vehículo entre las 11 a.m. y las 4 p.m. el jueves 30 de abril. Allí podrá hacer una donación de alimentos desde el supermercado a la cajuela de su auto y directamente a familias con necesidades. Para superar esta situación, vamos a tener que trabajar todos en conjunto. Depende de mí. Depende de mí. Depende de mí. Depende de mí de ayudar a nuestros vecinos. Depende de mí ayudar a nuestros vecinos. Por favor, haga su donación hoy mismo. Para obtener más información acerca de la campaña de recaudación de alimentos, Vecinos Ayudando a Vecinos, visite srcity.org-fooddrive. Para actualizaciones locales sobre la cobertura del coronavirus de parte de la Ciudad de Santa Rosa, visite srcity.org-prevent-the-spread. Llame al 2-1-1 o vea por el Canal 26 proporcionado por Comcast y el Canal 26 proporcionado por AT&T U-Verse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!